¡Oh, oh! ¡León Hernández en las aguas! ¡Sigue rugiendo, León! ¡Ay, mujer! La gente anda diciendo por ahí ¡Eh, eh! Que yo soy un penado Y que estoy amarrado ¡Ay, mujer! Dime que este es un cuento, por favor ¿Tú qué dices? Que no soy un penado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llenas de chichones Y que un tipo a ti te vio Andando en los callejones Que cuando fui a Nueva York De diamantes por montón Haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Que de botellas vacíes Estaban llenos los rincones Haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Manolo, Beijing, Cristi Y Javier Camilo Fernández Los de Javier El garito tete Y Ape Cuello Arriba el equipo azul Azul, azul Preparen Apunten Juego A mi alcalde Ernesto Orozco Arregla esto, nene Que cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chichones Haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio Andando en los callejones Haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía manes por montones Haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Que de botellas vacíes Estaban llenos los rincones Haga caso, esa jugada Estaban rumores, están rumores Y que no me tico en el esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en el esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Nao, el venao, nao, nao Luisito Cardenas Aló Eli Martínez Se volvió el terror Que tigre Que tigre Que tigre Gracias por ver el video.